Gracias por estar conectados con Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento de economía y liderazgo productivo. Hemos hablado sobre el tema de la estrategia. Todos debemos aplicar estrategia en nuestras vidas. De hecho, lo hacemos, a veces sin saber. Es necesario que tengamos un pensamiento más sistémico, más ordenado, que inclusive podamos identificar las estrategias que han sido exitosas para nosotros mismos, saber por qué fuimos exitosos y saber por qué en otras circunstancias no hemos sido exitosos. Eso también es importante saberlo para identificar las conductas que no son convenientes, o identificar las decisiones que no fueron convenientes. Es necesario también que cultivemos la capacidad de motivarnos. Y fíjense que hago énfasis en eso. Motivarnos. A veces debemos motivarnos nosotros mismos, tener esa capacidad. No esperar porque alguien nos motive. Motivación no es tener ánimo, simplemente. Motivación es tener motivos. Sin propósito. No hay ganas. Y por supuesto, no hay estrategia. Por ejemplo, pasó con el mito histórico de El Dorado. El pensar en un tesoro impulsó la expansión del Imperio Español. Fíjense que, aunque fue una ilusión, esa motivación provocó un progreso, en el caso específico, del Imperio Español. Muchas veces la incertidumbre es la mejor excusa, yo diría que es la peor excusa, para no realizar una estrategia o para ser conformistas. Es necesario que tengamos anticipación, adaptación y acción. Son las respuestas ante lo incierto. Son las tres palancas de cualquier estrategia completa. Esto es Gerencia para Todos. Gracias por estar conectados con Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo productivo. Hemos hecho una serie sobre el tema de estrategia. Por eso agradecemos las peticiones que nos han hecho a través de nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram sobre el tema de estrategia. Hemos oído los comentarios que nos han hecho sobre este punto y queremos seguir sobre él. Y hay muchas cosas de la estrategia que tienen que ver con la filosofía oriental, que han tenido mucho éxito, inclusive en el mundo empresarial. Y uno de los temas es por dónde comenzar. Y en esta filosofía oriental se habla de ser primero redondo para luego ser cuadrado. En la estrategia oriental se actúa sin enfrentarse. Los antiguos estrategas chinos hablaban de ser primero redondo y después cuadrado. Redondo significa ser móvil, sin aristas, sin quedarse en una posición, abierto a las posibilidades. Se está así creando de alguna manera más opciones y con la mente disponible, mientras el mapa de la situación no ha tomado forma aún. Cuando aparecen los primeros signos se comienza a ser cuadrado. Se impone entonces una determinación y se persevera en ella. Así se alcanza la especialización exitosa. Este puede ser un buen principio para muchos emprendedores que todavía no saben cómo o cuál debe ser su emprendimiento. Pero una vez que alcanzan la situación, fíjense la situación de otra manera, un poco más clara, pueden entonces comenzar a construir su propia máquina financiera para surfear la inflación, realizar sus primeros pasos para ser emprendedores. Y así se habla de la especialización exitosa. Determinar en qué cosas eres verdaderamente bueno. Especialización porque si persigues todo, no persigues nada. Reflexión que se ajusta también a una estrategia ofensiva clásica. No puedes perseguir dos venados a la vez. O el que asa dos conejos se le quema uno o se le queman los dos. Examinemos la paradoja de la especialización. Atención, dijo el principiante, no pongas todos los huevos en la misma cesta. Pero el sabio respondió, pon tus huevos en una cesta y vigila esa cesta. Eso es especialización. Eso es construir tu máquina financiera para surfear la inflación. Eso es gerencia para todos. Gracias por estar conectados. Gracias por estar conectados a Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo productivo. Y además queremos agradecer a toda la audiencia y televidencia que visita nuestra página en YouTube Gerencia para Todos, donde está la colección de todos los programas de nuestra amplia plataforma de medios. Ahí pueden compartir todos los programas que están clasificados por temas. También queremos agradecer a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Hoy vamos a hablar precisamente del liderazgo. El liderazgo gerencial utiliza la información convirtiéndola en conocimiento para satisfacer las necesidades de los ciudadanos con ética empresarial, respeto a los ecosistemas y ejercicio de la responsabilidad social. La convergencia de contenidos, tecnología, telecomunicaciones, medios de comunicación, redes, y modelos de negocios son características inherentes de la sociedad de la información en la cual vivimos. Un proceso de cambio abierto para la comunicación, la educación y el entretenimiento también. Todo eso constituye la cultura en el mundo. Ahora, es necesario en medio de ese mundo de las comunicaciones, ejercer el liderazgo. Todos tenemos la posibilidad de ejercerlo. La capacidad que poseen algunas personas de transmitir una visión a otros, motivándolos a actuar en determinado propósito, siempre ha llamado la atención de la gerencia. Y todos, en algún momento, hemos ejercido el liderazgo. Como siempre, el liderazgo es situacional. Y en determinadas circunstancias, a todos nos ha tocado ejercerlo. Examínalo. La verdad es que es así. En todos los equipos de trabajo se producen cambios debido a las distintas fases por las que atraviesa un emprendimiento. Por ello, el estilo de liderazgo más eficaz es aquel que se adapta a los colaboradores en cada situación. Es decir, el que ejerce un liderazgo adecuado a las necesidades del equipo. El liderazgo situacional se basa en mantener un equilibrio entre dos tipos de comportamiento que ejerce un líder para adaptarse al nivel de desarrollo de su equipo de trabajo. Por eso es muy importante que aprendamos también a evaluar a los dirigentes, evaluar a nuestros jefes. Por eso es importante el conocimiento gerencial, que todos tengamos el conocimiento gerencial. Ahora que estamos, como dijimos antes, en la era de la información. Es importante que ejerzamos nuestro propio liderazgo, porque de manera situacional eso va a provocar que los verdaderos, los legítimos líderes ocupen las posiciones que deben ocupar. Y esto es gerencia para todos. Ese es el bloque número, este fue el bloque número, este fue el bloque número, 4, ok. Yo creo que está bien. 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 Gracias.